Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de los negocios que hemos ido eliminando, quitando del blog y nuevas plataformas que hemos ido incorporando para tener un poco actualizada la información de qué negocios han dejado de funcionar, qué negocios han dejado de pagar, se han vuelto a SCAM y qué negocios hemos incorporado a nuestro listado de inmensa cantidad de páginas que tenemos disponibles para ganar dinero a través de internet de forma totalmente gratuita y que nos van a permitir un poco saber qué negocios entrar y qué negocios no acceder ya que constantemente este mundo de internet se va actualizando y lo que hoy funciona mañana no funciona y cada día van naciendo nuevas plataformas y que saber encontrar las buenas oportunidades Bueno, el repaso vamos a hacerlo primero con los negocios que hemos ido eliminando y una de las primeras páginas que hemos eliminado ha sido Mudet Mudet aunque sigue online aparentemente parece que sigue funcionando pero resulta que no pagan han tenido muchos problemas todos los usuarios que han estado registrados deben mucho dinero a la gente siempre están... bueno, siempre que le reclamas tu pago te ponen cualquier otra excusa para no hacerlo y pasan los meses, pasan los meses, ya va cerca de un año prácticamente que me deben unos 110 euros que ya por supuesto casi que no espero porque viendo cómo actúa esta gente pues vemos que no hay evolución así que Mudet, así siguenla y sigues trabajando por favor abandónala, déjala, no pierdas ni un segundo y ponte con negocios que así realmente funcione la siguiente ha sido Evergreen ADZ esta de un día para otro cerró, la página desapareció nunca supimos nada más de qué ha sucedido y bueno, era una plataforma donde podíamos ganar viendo anuncios, dinero y era al estilo Pipebirds donde podíamos ganar puntos y bueno, yo estaba en la parte en la que se ganaban un céntimo por anuncio que es bastante bueno, es bastante bien y había cobrado bastantes veces de esta plataforma con lo cual, bueno, más o menos quien haya podido sacarle provecho a esta plataforma bueno, ha tenido su vida, su ciclo de vida y ha estado bien, pero estas cosas suelen suceder la siguiente ha sido Foutet Hub que era una wallet donde podíamos aparte, pues eso, trabajar de forma interesante con varias Foutet ya que Foutet Hub lo que permitiera los pagos instantáneos a través de esa Foutet que tenían también un listado de páginas donde podíamos echar un vistazo a las valoraciones era muy interesante porque la verdad estaba bastante bien en ese apartado donde podíamos ver las páginas que podían entrar podíamos trabajar veíamos la valoración, veíamos lo que pagaban veíamos mucha información muy útil pero bueno, anunciaron, avisaron y dejaron de funcionar tal y como lo conocemos actualmente Free Dogecoin esta es una de las bajas más importantes de estos últimos tiempos Free Dogecoin era una página hermana de FreeBitcoin donde ganábamos Dogecoin cada 60 minutos haciendo un reclamo, un rol y la verdad que estaba bastante bien al ser de la familia FreeBitcoin teníamos la seguridad de que no iba a haber problemas pero han decidido que debido a que había gente que hacía que bueno, la típica gente que hace atajos hace trampas en la página se aprovecha y lo que hace es que la página pierda dinero y han decidido eliminarla para mantener FreeBitcoin y bueno, este ha sido el repaso de los negocios que en estos últimos tiempos han ido desapareciendo hemos eliminado por scam espero que os haya ayudado esta información que os haya servido para conocer todos estos negocios bueno, toda esta información nueva sobre estas páginas nos vamos viendo en siguientes vídeos en siguientes artículos en llenatusbolsillos.com nos vamos viendo en nuevos vídeos como este adiós